Es la séptima, anuncia los arrebatos, pues hoy van a ser robóticos de Francisco Martín Moreno. Vamos a regresar al futuro con Francisco Martín Moreno. Sí, sí, se puede. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Claro que se puede. Te veo emocionado con el futuro. Sí, bueno, porque, a ver, Pepe, me preocupa muchísimo. Haz de cuenta que está un grupo sentado en un salón cerrado y todos están fumando. Nadie huele el humo. Pero si llega alguien de la calle, dice, abran las ventanas. Entonces, de lo que se trata en esta ocasión, Pepe, que sí entiendo que es un cambio de velocidad periodístico, es que quiero tratar de echar una cubetada de luz en el futuro, mientras estamos inmersos en las reformas, contrarreformas, deformas y todo lo que tú quieras, estamos dejando de ver el futuro inmediato. Por ejemplo, no se toma en cuenta, Pepe, que aproximadamente 140 millones de personas van a perder su empleo en el mundo en los próximos 15 años gracias a la robótica. Esto lo dice, lo explica muy bien Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese Quien Pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Estamos hablando que para el año, Pepe, 2030, 74 millones de norteamericanos se van a quedar sin empleo. El presidente Trump, uno de sus argumentos para ganar la presidencia de la República fue que los migrantes mexicanos y extranjeros eran los que habían llegado a robarles los puestos de trabajo a los norteamericanos. Pues nada más falso que eso. Es una canallada sostener una mentira populista de esas dimensiones porque lo que estaba acabando con el empleo es la robotización. Ese es el principal problema, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Y nada de eso se contempla en lo que se va a discutir en el Senado para la reforma laboral, por cierto. Claro que no, Pepe, pero por eso estamos inmersos. Pero no es broma, es en serio. Es decir, debería de considerarse ya lo que viene. Porque no se debe de gobernar para seis años, se debe de gobernar con visión de Estado, a futuro, a 25 años, a 30. A 25 o a 50, claro, Pepe, porque el futuro... Además, si tú y yo somos conscientes de la velocidad que está adquiriendo la tecnología en nuestro tiempo, es un tsunami que nos va a atropellar a todos. Por ejemplo, en el Japón ya llegas a hoteles donde ya no hay personal. Tú llegas al hotel, hablas a través de un aparato, una grabadora, un interfón, sí. Te abren la puerta, te recibe un robot, el robot te da tu tarjeta, después de que tú hicieras tus datos, subes por el odor, obviamente no hay nadie que te ayude. Llegas a tu cuarto, abres con la llave, claro está. Sacas una Coca-Cola, por ejemplo, un refresco del refrigerador y automáticamente va al registro de tu tarjeta y quieres bajar a comer. Bueno, pues ahí tienes un restaurante en donde las barras de sushi son bandas por donde circulan los alimentos. No hay un solo mesero. Tú tomas el plato que tú quieras, te lo sirves y lo vas apuntando tú como en los supers en Inglaterra o en Francia, donde ya no hay cajeros. Entonces tú vas pasando cada objeto. La tarjeta y te van cargando el costo. El costo, entonces tú vas tomando cada plato y bueno, al tomarlo se descarga en tu tarjeta, en el lugar en que tú estabas sentado. No hay meseros, no hay recepcionistas, no hay recepcionistas tampoco en el hotel. Y entonces, esta es una realidad. Hay una gran cantidad de personas que se van a quedar sin empleo. ¿No estarán pensando en robots para sustituir a los políticos? Pepe, precisamente, ¿qué buen punto tocas? Hay un robot que se llama Michijito Matsuda en Japón. No, no. Michijito Matsuda. Ya está como la corneta. No, Pepe, en Tokio. Este es el primer alcalde robótico. ¿Cómo? Sí, es el primer alcalde que tiene una inteligencia artificial porque se sostiene que la inteligencia artificial va a ser, en los próximos 15 años, superior a la inteligencia humana. Acuérdate como cuando Boris Kasparov, ¿te acuerdas el gran jugador de ajedrez? De ajedrez, sí. Campeón mundial, sí. Perdió varios concursos, varias competencias de ajedrez con un robot en 1997. Hoy en día, por ejemplo, las computadoras crecen su capacidad. Cada 18 meses crece 100% y en 10 años será 10,000% el crecimiento de una computadora o de un teléfono celular. Entonces, estamos viendo cómo, por ejemplo, la cadena de librerías Borders en los Estados Unidos, que tenía cerca de 400 sucursales, ¿quebró? ¿Por qué? Porque la gente está comprando cada vez más sus libros, los están bajando en Internet, se quedaron sin trabajo, pues muchísimas personas que trabajaban ahí. Barnes & Noble, otra cadena de 650 librerías, quebraron en los Estados Unidos, ¿sí? Y se quedaron desempleados. Pero así, así, por ejemplo, en la industria automotriz está aconteciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los robots son los que están construyendo los automóviles. Tú puedes ir a una fábrica en California, bueno, aquí también mismo, en el Bajío Mexicano, y hay muchas fábricas que son manejadas por robots. Y no solamente ahí, sino también en la industria alimenticia. Bueno, ha anunciado Volkswagen mundial en Alemania, ha anunciado que está preparando a sus empleados, obreros, a algunos, o a todos, para que se hagan cargo de la robotización en la fabricación de vehículos de energía eléctrica, ya no gasolina, etcétera. Porque si, bueno, si se dan un toque, se van a morir, porque es altísimo voltaje, etcétera. Ya se están preparando para el futuro. 22 millones de coches va a ser la Volkswagen eléctricos, Pepe, en Suecia. ¿Y qué petróleo les vamos a vender? No, pero hay que apresurarnos para construir la refinería de Dos Bocas, porque cuando la terminemos, los coches van a ser eléctricos. Es una verdadera mar... Es una genialidad de la ingeniería mexicana, Pepe, digo, hay que reconocerlo. Mientras todo esto sucede, bueno, que hay que también decirlo, los periódicos están desapareciendo también. ¿Por qué? Porque ahora ya, como implica también la destrucción de árboles y la poda, y lo que tú quieras, bueno, ya también se están perdiendo su empleo muchos diseñadores, se están cerrando mucho también los edificios, que es otro de los efectos importantes. ¿Por qué? Porque muchas personas trabajan en su casa y se comunican al periódico a través del internet. Por eso dices que entras a un cuarto donde están fumando y dices, lo primero, abran las ventanas. Lo que tú estás haciendo ahora es que se abran las ventanas y las puertas de las casas, me explico, de la mente, para no solamente encerrarse en uno mismo y en el entorno inmediato familiar, sino ver lo que está alrededor, el medio ambiente, el clima, el futuro, el trabajo. Pero sobre todo el empleo, Pepe, si tú vas, por ejemplo, aquí ya hay varias empresas de conservadoras, de alimentos, en donde tú llegas, llega el camión de jitomates, lo vuelcan sobre una gran olla en donde lavan los jitomates, de ahí lo pasan a otra olla en donde los hacen puré, los jitomates, hay un aparato que los succiona y los bajan encima de unas cajas de Tetra Pak y de ahí van a dar a una caja que maneja un robot, se los llevan y no existe una sola persona aquí en México, Pepe, el desplazamiento de mano de obra es tremendo y sabemos que los robots no, no se embarazan, los robots no pagan impuestos de la renta, no pagan seguro social, no pagan infonavit, no tienes por qué jubilar. O sea, no se agremien en sindicato. No, no, tampoco, no tienen que ver. Pero no votan tampoco. Tampoco votan. Pero entonces, bueno, lo que queremos ver es cuál ha sido la política de al actual gobierno de cara al futuro inmediato que se nos viene ya encima, como te decía, como un tsunami de manera inmediata para ver qué vamos a hacer para remediar esta pérdida masiva de empleos que vamos a padecer en este país en los próximos cinco años. Arrebatos robóticos, presagios, Francisco Martín Moreno, gracias como siempre. A ti, querido Pepe. Gracias por venir a abrir puertas y ventanas.